Y por donde andarás mi amor, que te busco y no te encuentro, con sentimientos Y por donde andarás mi amor, que no te puedo encontrar Por donde andarás mi amor, que no te puedo encontrar En que otros brazos amantes, corazón me olvidarás En que otros brazos amantes, corazón me olvidarás Otra vez los estelares con cariño Pero donde estás mi amor, donde? Por donde andarás mi vida, por donde andarás mi amor Por donde andarás mi vida, matando mi corazón Haciendo grande mi pena, con tu negra encuentro traición Haciendo grande mi pena, con tu negra encuentro traición Haciendo grande mi pena, con tu negra encuentro traición Haciendo grande mi pena, con tu negra encuentro traición Haciendo grande mi pena, con tu negra encuentro traición Haciendo grande mi pena, con tu negra encuentro traición